Año de 1952 En el rancho de Morillos Un zafarrancho ha pasado El 26 de septiembre Se casó Pedro González Murieron Lupe y Juan Flores En manos de unos cobardes Eran las cuatro de la tarde Cuando el caso sucedió Guanacabeo luego, luego Y tu pedido quedó La Lupe Barrera En su caballo montado Con la espada y su caballo A dos había dominado Lupe ya había triunfado Pero uno que se escondió Lupe lo andaba buscando Y ese fue el que lo mató La Lupe inmediatamente Sin ninguna dilación No llevaron al linares Y en la operación quedó Hijo de mi corazón Dese a su padre llorando Han muerto como los hombres En tu caballo peleando Ya por esta hay me despido Con flores de primavera Aquí termina el corrido De Guan y Lupe Barrera